Preocupa la Comisión de la Niñez de la Cámara de Diputados un incremento de cifras sobre los casos de abusos sexuales y golpes en estancias infantiles. Con la fidelidad de inhibir estos actos y proteger a niños y niñas, se presentó una iniciativa para exigir que todas las guarderías del IMSS, ISTE y Cedesol cuenten con videovigilancia, informó la diputada federal, Ali Gamboa. El día de ayer sesionó la Comisión de la Niñez y estuvimos haciendo un análisis, sobre todo por cifras que traemos a nivel nacional, de lo que ha venido ocurriendo en las diferentes estancias infantiles, lo que ha venido viviendo en las escuelas. Durango realmente no trae una cifra alarmante, pero tratando de evitar que se dé esto en diferentes estados, estamos cuidando el tema. ¿Qué es lo alarmante? Pues lo que ha estado viviendo, abuso sexual, golpes en los menores y realmente también hay que decirlo, muchas veces en las primarias los niños llevan artículos que no son los correctos. Y por ese sentido estamos haciendo la propuesta de darle legalidad a que tengan videovigilancia. Hay que decirlo, el ISTE ya reconoció que en sus 128 escuelas va a poner videovigilancia, falta el seguro social, la mayoría son de Cedesol, estaremos buscando el año que entra, o a finales de este año, un presupuesto extraordinario para algo que es una necesidad. Por parte de la Comisión estaremos empujando el tema para que pueda haber recurso. Por lo pronto es darle legalidad a quienes ya las tienen y a quienes son privadas puedan también hacer esto legalmente. Y eso nos va a permitir a nosotros como papás tener la certeza, pero sobre todo a nuestros niños, estar vigilados todo el tiempo. Y pues hay que decirlo, de lo que llevan a la escuela, pero también quienes los están cuidando, pues tengan el respeto y las medidas adecuadas. Gracias.